El día de esta jornada, como todos los años, es salir a la comunidad a contarles qué es lo que hacemos en la carrera. La temática de este año se utilizó reciclaje y consumo responsable. Estuvieron varias organizaciones colaborando con la jornada, así como INTA, ONG de acá, de Colón, la Asamblea Ambiental, Paren de Fumigar y entes también municipales colaborando con lo que fue la jornada y que también se hizo la segunda jornada de campaña de recolección de residuos electrónicos y eléctricos. Como todos los años, los protagonistas son los estudiantes de la carrera de salud ambiental que muestran qué es lo que hacen en los laboratorios y qué es lo que hacen en las diferentes cátedras de la carrera. El cierre son dos disertantes. Uno es un productor local que se dedica a Rubén Slotauer, es él que se dedica a toda la producción orgánica. Y va a contar un poco qué es lo que él está haciendo. Y la segunda conferencia va a ser Eduardo Cerdá, que es un ingeniero agrónomo desde La Plata, que vino puntualmente para hablar sobre todo lo que es la producción libre de agroquímicos, una producción todo tipo orgánica. Primero debería agradecer a esta oportunidad que nos da la universidad pública para poder expresar esta lucha que nosotros venimos manteniendo ya hace muchísimo tiempo a favor de la vida, a favor de los alimentos sanos. Yo soy un productor, un campesino que hago orgánico, diseñé un programa que lo he denominado Remembranzas, justamente se trata de eso, de recopilar la forma de trabajar que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, de recuperar sus herramientas, las recetas de nuestras abuelas, que nos han alimentado también a nosotros, a nuestros padres, y tratamos de brindarle a la comunidad alimentos sanos. Yo fui un afectado por los agroquímicos, perdí el trabajo, quedé prácticamente sin nada, ¿no es cierto? Entonces tuve la oportunidad de tener una buena experiencia en la fe y gracias a Dios hoy me he recuperado y estoy trabajando no solamente ya que seguí el programa Remembranza, que es la producción primaria de 2 a 5 hectáreas, sino que con mi compañera Alicia Schuermann trabajamos ahora ya en 50 hectáreas. Se cree que la agroecología es para una huerta, para campos chicos, yo ahora hace poco estoy asesorando un campo en Gualeguaychú que son 2.500 hectáreas y yo asesoro en total en la provincia de Buenos Aires 12.500 hectáreas. Me parece que es un numerito lindo, ¿no? Y lo que hemos visto, disminuciones en los costos muy importantes y mantenemos los rendimientos, así que si los rendimientos son parecidos y los costos son más bajos, me parece que eso nos conviene a todos, no tenemos que andar manipulando productos que cada vez se demuestran mayores toxicidades y en especial en todo lo que tiene que ver con lo crónico, con alergias, con cánceres, con problemas de autismo, con problemas graves de salud, que es muy importante que los municipios, las universidades avancen como lo están haciendo, porque es una necesidad para toda la comunidad, ¿no? Puntualmente la carrera ya viene trabajando bastante en esto, en la asamblea ambiental hay gente, graduados nuestros que están trabajando exclusivamente para eso y lo trabajan en el campo, después hay alumnos que han hecho trabajos prácticos con la práctica de terreno, que es un trabajo final nuestro y después terminaron insertándose laboralmente dentro de los municipios y no solo relevan qué productos se está echando, sino las concentraciones que se están utilizando para fumigar y hacen mapeos y ven cómo van afectando las diferentes épocas del año, las diferentes concentraciones y cómo se va acumulando a lo largo del tiempo eso y cómo puede perjudicar la deriva, la deriva del aire por el agua, por el suelo, cómo puede afectar la salud humana. Los ambientalistas hemos luchado mucho con esto, pero nuestra lucha se había trabado, nosotros necesitábamos la comprobación realmente del daño, la Organización Mundial de la Salud se ha despedido, los agroquímicos causan daño a la salud, la ciencia de la salud, con estas movidas que hace, nos está ayudando muchísimo, estamos en un recíproco apoyo, ellos nos apoyan con el medio ambiente y nosotros queremos apoyar a la universidad pública, tenemos nuestros hijos estudiando, si no fuera de esa forma no podríamos llevar adelante, ellos no podrían llevar adelante sus sueños, entonces tenemos que formar una sociedad entre todos, pero también para todos. Quedamos muy conformes con la jornada, porque no solo vinieron con problemáticas, sino que se llevaron muchas cosas a casa, esa era nuestra idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!